¿Dónde va con el plátano? Mira que tienes mala idea todo con el plátano. ¿Puede pasar? ¿Qué te pasa? Que no me sale la nota final de la canción. Vente bien, vamos a hacerlo. No, 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 no puedo hacerlo porque lo tengo grabado en el móvil y me lo voy a hacer mal ahora. Bueno, pues descansar la voz y mañana me lo hago. Creo que hay algo más. Bueno... ¿Y tú lo dices? Ahí ya te he agachado, ¿eh?